Javier, La Puente, Sánchez, un aplauso para él. Y por todos ustedes, ha venido a visitarnos. Ha venido a pasárselo bien. Ha venido a pasárselo bien Javier La Puente. La Puente, ¿eh? Yo era que te hayas equivocado tú al escribir. No, no, ya son muchos años escribiéndolo, yo creo. ¿Y cuántas veces te han hecho estas gilipollas de preguntas? Muchas, pero lo peor es cuando me han pedido el DNI y la policía y cuando lo estaba devolviendo, no saber leer mi apellido. La Puente. Claro, está señalando La Fuente aquí, no. No me vacile, al desacanto de la autoridad. ¿Qué tal estás, Pico? Va a ser muy bien. Bien. ¿Pipo no? Prefieres que te llamemos Pipo, ¿no? O señor La Puente. No, señor La Puente suena muy… Don Javier. Hostia. Don Ja. Don Ja. No, 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 Pipo o Javi. Tío, ¿hace mucho frío ahí ya o qué? Ahí tenéis que tener ya los testículos helados ya, chaval. ¿Dónde estáis? Está al lado de tu casa, ¿no? Es una de las ciudades más frías de Cataluña, eso. Estamos ahora mismo a dos grados, supuestamente. Coño, por subir la calefacción, cojones. Ah, afuera, ¿no? Está nada. ¿Cómo se nota que el mismo gato no ha pegado la tarasca aquí, eh, Pipo? Sí, eh. El mismo gato, eh. Esto está guapísimo porque esto… ¿Habéis visto cómo se hace esto? Ahí te puedes hacer la ropa desgastada. Lo hacen personas. Lo hacen personas con una plantilla. Por ejemplo, el chaleco. Lo hace, lo pone así, con una destreza increíble. Hace… Lo pone en el chaleco y con esta herramienta, que es cuatro zarzas. Pues tiene una plantilla, flom, flom, flom. Y le van dando a todos los chalecos que le pasa por la máquina. Pum, 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 pum. Y claro, algunos salen más torcidos que otros, pero casi siempre salen en medio. Una maravilla. Es una cosa que yo sé porque veo mucho TikTok últimamente. Y ahí sale, ahí sale ese tipo de cosas. Por aquí os dejo el enlace a su canal de Twitch, que tienen también un canal de Twitch con un compañero, que ellos son HToalla, muy divertidos, una pasada. A ver si tenemos un poco de tiempo y volvemos a la cosa. El otro es más divertido. Este es normal. El otro, el bueno es el otro. Hemos traído al que no ha podido caché. Hemos podido con caché, hemos traído al otro. Que también, como es de la hermandad, de la Brotherhood. ¿Brotherhood se dice? Sí. Brotherhood Mike Mígar Víking. ¿Bien? Mígar Víking, sí. Bien, pues en eso estamos. Y nosotros somos la delegación. La delegación, también está bien dicho, la delegación de España. ¿Bien? Ahora me estoy equivocado. Vamos bien, vamos bien. Ahora vienen los chungos. Y nosotros somos la delegación de España que nos llamamos los Almónides de Hispania. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Pues eso, pues somos la moneda de España que nos dedicamos a... ¿A qué nos dedicamos? Explícanos tú, tesorero. El recluta. El recluta yo ya lo dejé hace mucho. Básicamente nos dedicamos a hacer obras benéficas o... Como a mí me gusta llamarlo, charity. A mí me gusta decirle charity. Sí, caridad, apoyo. Sobre todo, por ejemplo, ahora siendo el mes de noviembre con el tema de Movember, apoyar lo que es el tema del cáncer de próstata, por ejemplo. O Sandro, ¿acordáis el de Telecinco ese que tenía el Sandro Rey? Que decía, usted tiene dos gatos, ¿verdad? Usted tiene... Y se le acaba de morir un perro, ¿verdad? A su marido le acaban de diagnosticar que es bebedor compulsivo, ¿verdad? Y claro, los metía en un de estos de verdad, ¿verdad? Que la gente decía, sí, sí. Sí, sí, sí. Que no, que no, que no, que es mentira. Sandro Rey. Sandro Rey, que luego se convirtió en la magia de mi melena. Sí, pues... Tenemos frikis muy bonitos en España. Antigo a la educación. Muchos, muchos frikis. Con activo a la educación. Es precioso eso. Hablando de frikis... Casi no me drogo. Algo así decía. Casi no bebo, ¿no? Casi no bebo. O sea, no suelo, no suelo, ¿no? No suelo consumir, ¿no? Algo así decía. Yo no consumo nada. Hostia, mujeres entre... Hostia, no me acuerdo qué edad pedía, pero el tío iba ahí. Y no, acertado estaba. Acertado estaba, che. Hablando de frikis, que ahora ya seguimos, porque a mí es que estas charlas son las que me gustan. Hablando de frikis, vuelve Crónicas Marcianas. No jodas. Crónicas Marcianas, el reencuentro. Xavier Sardá va a entrevistar a Puigdemont. Hostia. Es mentira, es mentira. Lo de Puigdemont es mentira. Pero quería decir otro nombre catalán y no me salía otro que es el de ese. Pero que vuelve Crónicas Marcianas. Xavier Sardá está mayor ya, ¿eh? Y también está mayor. Xavier Sardá empieza a casadimunear. ¿Cómo se llamaba el personaje que hacía? El Casamayor, ¿no? Casamayor. Sí. ¿Sabéis, Sardá tenía un personaje, un alter ego, que era el señor Casamayor, ¿no? Casamayor, sí, sí. Bueno, pues ya empieza a ser ese personaje, ¿eh? Bueno, Pipo. ¿Qué has puesto aquí con lo que pone aquí en el tercer guión? Claro que sí. Que conocemos tus secretos, Pipo. Porque te hemos hecho una investigación. ¿Me invigaste? ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo de mantenimiento, pero más específicamente al mantenimiento de puertas industriales. Lo que no sabía yo es que eras escritor, tío. Y también. No sabía que eras escritor. Y he encontrado aquí tus libros, ¿eh? Cartas desde la adversidad. Diarios de una locura. No tienen años eso. El descuentear de los nuevos guías. No, no, no. Tiene varias obras aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Mi adolescencia pura y dura. Me ha sorprendido, chaval. ¿Cómo se llama el tipo de barba sin bigote? ¿Ballenero? Sí, el Weller. Ya hueleaban, ¿eh? Es que hay una foto aquí tuya con una perilla. ¿La podamos mostrar al público? Sí, 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 hombre. Hostia, qué buen pescuezo tienes, ¿eh? Ahí tenía 18 recién cumplidos, ¿eh? A lo mejor. Aquí pone que eras un chico de 22 años. Sí, claro. La foto, la foto, claro, la foto. Fui… Actualizando la descripción. Actualizando la descripción, exacto. Además, el último creo que fue a los 22. Sí he escrito cosas. Lo tengo, por ejemplo, en un Wattpad. Y son pequeños textos o pequeñas historias. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Me pienso leer algún… ¿Por cuál empiezo? Hostia, pues espérate que me acuerde porque, si te soy sincera, no me acuerdo ni de… Se pueden comprar en papel o los puedes adquirir… Descargar. No, pero en Ebu. No, pero lo compraremos, ¿no? Se pueden comprar todavía, ¿no? Sí, aquí me pone en compra. Supongo que sí, ¿no? Si no está en Ebu. Supongo que sí. Bueno, aquí está Javier. Aquí está Javier la poesía. Si queramos ponerlo también el teléfono, ¿no? Porque le hemos puesto el apellido. Soy un chico de 22 años que, de los 11 años, lleva escribiendo poesías. O sea, que eres el chico de las poesías. El chico de las poesías, exactamente. Pues mira, para empezar, puedes empezar con el de cartas. Vale, con el primero, claro. Sí. O sea, es que básicamente es… El primero es como un poco de introducción, pero luego, desde el segundo hasta el último, es la historia de una historia, por así decirlo, bueno, mía y de amigos, de cosas que nos han pasado, de amores, desamores… O sea, que quien lea esto tiene el volumen 1 de tu vida, ¿no? Totalmente. Ya ves. Que lo escribiste con el Chustas, ¿no? Sí, es uno de mis padrinos de boda ahora mismo. Sergio el Chustas. Sergio el Chustas es tu padrino de boda. Hombre, aquí se forjó la amistad, claro. Escribí un libro. No, vosotros primero pasasteis la vida y luego queristeis el libro, ¿no? No es que fuese un guión de vuestra vida, fue natural, ¿no? Vale, vale. Hostia, tío, pues esto no me lo había hecho ni Coala. Esto me ha pillado de sorpresa. Bueno, es más, las fotografías del tercero, cuarto y quinto son… No, el quinto no, perdona. Tercero y cuarto son fotografías que yo hacía, pues eso. Me molaba la fotografía, cogía la cámara y me iba a hacer fotos por ahí. Y es, por ejemplo, este, el despertador de los nuevos días, es el azoteado de una amiga mía. Entonces la foto está tuya. ¿El azoteado de una amiga de Madrid? ¿Eso en Madrid? Sí. ¿El pirulín? El pirulín. Vaya foto, ¿y cómo hicisteis para quitar todas las grúas que había en esa época? Para no pillarles las pocas grúas, ¿eh? En aquella época no había tantas grúas, ¿eh? Vale, vale, pues sí, pues… La foto está guapa, ¿sí? Comprar, 849. Madre mía, este lo has escrito tú solo. Este no te ha ayudado 8. Hostia, tío, qué sorpreso, ¿eh? Traemos gente leída. Bueno, más que leída, escribida. Bueno, si buscas Wattpad… Espera que te lo escribo por… Escríbemelo por alguna. Wattpad en el chat, ¿sí puedes, por si? En el chat, sí. Wattpad, Wattpad. Ahí también tengo alguna cosilla más moderna. Es más, por ejemplo, ahí tengo un par de cosillas que hice en la pandemia. Y, espérate, ¿Wattpad qué es? ¿Es una plataforma, no? Es una plataforma… Sé que hay aplicación. Yo utilizo la aplicación. Vale, yo me tengo que registrar. Esto es donde la gente también te ayuda a revisar, ¿no? O puedes pedir consejo y tal. Puedes pedir consejo también, exactamente. Ah, pues le vendría bien a uno que conocemos también. Para… 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 Para llevar su libro ahí. Hay que registrarse. Pero bueno, aquí si ponemos… Firmas como… O ya firmas como Brooklyn Tree. No, aquí es… Bueno, espérate. Creo que es igual Javier Lapuente, pero vamos, te lo confirmo ahora mismo. Vale, vale, tranquilo. Vale, mira, pues qué callao te lo tenías, ¿no? Yo sí. Bueno, como Javier Lapuente, el usuario es b.b. ¿Todo es tipo así novela o también hay tipo cuentos o relatos, no? Hombre, si es de su adolescencia serán cuentos, todo. Bueno, los libros la gran mayoría son poesía. Vale. En plan contando historias de noches que nos habían pasado. Y, por ejemplo, lo de Wattpad. Tengo mini relatos. Tengo un relato dividido en cuatro historias. Sí. Que es cuatro historias en una noche. Tío, me estás recordando a Sharif los últimos octámbulos, tío. Sí. ¿Has oído esa canción? Sí, sí, sí. Es brutal, tío. Es algo así, no jodas. O sea, básicamente son cuatro amigos y cada uno cuenta su historia en una fiesta. Oye, que te hago ahora mismo, que te pongo aquí una base y me pongo a leer un poema tuyo y te hago la base. ¿Qué hago en la madre? Usted qué guay, tío. Ole, ole. Oye, pues le echaremos un ojo, tío. ¿Lo tenías callado? ¿Lo tenías callado? Claro, porque si yo luego sabía, tú hubieses dicho, escríbeme algo. ¿Qué le pedimos a Ismael? Que nos dibuje algo. ¿Qué le pedimos a Manuel? Sí, eso es cierto. ¿Qué le pedimos a Manuel que se haya ido a hacer un máster en Estados Unidos sobre dibujos artísticos y encima de otros? Dibújanos en la reunión. Es que somos gilipollas, ¿eh? A mí, como yo digo tonterías, me ponéis… Di una gilipollas por el discón. ¿Y yo qué hago? Ponéis una diaria. Todos los días pongo una gilipollas diaria. ¿Habéis visto lo que está subiendo últimamente en Instagram? ¿Quién? Manolo, tú toca yo. Hostia, me voy a quedar mal, pero no lo sigo. Eh. Ha cambiado, ha cambiado. Alucinante. Ha cambiado, ¿no? Tiene algún dibujo que dices, hostia. Pues me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que le esté sirviendo su… Vale. Su pro. Trece, no le decimos. Su veje. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Me ha dicho un pajarito. La madre que la parió. Me ha dicho un pajarito que está con un proyecto. Pero bueno, si lo quieres, si es sorpresa… Estoy escribiendo un guión porque mi intención es hacer una serie podcast. Qué guapo, tío. Qué guapo. Estoy muy enganchado a la serie podcast. Sí. Si necesitas a alguien con la voz de Blue Label, me lo dices. No, no, la idea es ir cogiendo a empezar un personaje, probar a ver qué tal y si va tirando, pues ir metiendo más personajes y tengo idea de quién es. Qué guapo, tío. Tú como personaje. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, chaval. Mira, me tiembla hasta el ojo. Yo quiero estar ahí. ¿Qué cosa es? Qué guapo. Aquí hay que chupársela. Coger un micro y grabar y… ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡De súper pirómpi! El cimiento me lo enviaste tú. El culpable de que me tocara a mí el micrófono fue él. Tengo el micrófono. Lo que no tengo es voz, porque yo tengo una voz de mierda. Yo tengo una voz que parezco… Da guapá. Mira, uno que he escuchado hace poco, una serie de podcast, que es… No sé si conocéis Malviviendo, la serie Malviviendo. Por supuesto que la conozco. Vale, pues el negro, David… David Sainz. 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 O Sainz, sí. Ahora ha hecho una serie de podcast que es Mundo Violento. Ajá. Es como una partida de rol y es una pasada. O sea, tienes que si el kinky, que si… Bueno, kinkis, gente de gimnasio… Hay un montón de personajes. Y es que da igual que no seas un profesional hablando, ¿sabes? De la locución, que es brutal. Os la mandaré para que la escuchéis porque os va a gustar. ¿Tiene que haber algo con los directos que estamos haciendo de las partidas de rol? Creo que sí. Vale, porque él tenía… Pero yo no sabía que era un poca. Yo no sabía que era poca. Creía que era que streameaba las partidas de rol que hacía con alguien, con gente. No, pero ese era Wismichu. Coño, pues anda que no cambia. O sea, Wismichu, Wismichu sé quién es. Pero ese es en YouTube. Yo digo en Twitch. Ah, vale. Eso ya ahí sí que me has pillado. En Twitch, yo he visto hace alguna partida… No lo sé, pero me suena que lo he visto. Que es el fondo amarillo. Yo creo que lo he visto. Puede ser, puede ser. Creo que lo he visto. Hostia, me parece muy interesante. Todas las entrevistas que tenemos, o sea, a la puta mierda. Porque esto es tontería todo. Cuéntanos tus proyectos, que es mucho más interesante que las entrevistas que tenemos. Me parece guapísimo lo del guión, tío. Porque ahora que estamos… Yo no sé cómo hablar, pero ahora que estamos haciendo… Que también, porque nosotros hacemos nuestros pequeños guiones para los consejos verticales y las mierdas estas, que no tienen nada que ver. No estoy equiparando eso. Pero… Pero igualmente se hace un guión. Claro. Coño, para esto tenemos un guión. O sea, que nosotros… Ahora, no es que estamos en el mundo de interpretación, pero… Yo no soy así de gilipollas. Yo soy una persona súper seria. No, no, no. En mi trabajo soy correcto. Y aparte que… No digo una palabrota nunca. Salgo cuando te dejo el martillo. O sea, cuando te dejo el martillo. Pero que eso, que no… Yo soy un personaje. Yo no soy… Yo no sé ni decir que soy un personaje. Yo soy un personaje. Desde aquí a todas las grandes productoras. Telecinco. Ante la… La productora grande, Mediaset. Netflix. Si queda un tonto, aquí tiene a dos. A uno, perdón. Yo también me uno, ¿eh? Vale. Uno, 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 cero, uno. Bueno, pues si quieres contarnos algo más… O sea, ya no acabas de tirar. O sea, escritor. O sea, yo creo que puede ser el personaje que hayamos traído al canal. Más polifacético, ¿no? Más polifacético. Bueno, Eimer subía y bajaba escaleras muy bien. Es verdad. En pantalla, a la vez que cantaba también muy bien. O sea, que… Pero… Lo del chico de la poesía, que con 11 años escribía poesía. Eso ya, yo creo que supera a quien se ponga. Y gran coleccionista de Funkos, chaval. Sí, también, también. Y aquí… Temos preparado una cuantas preguntillas. A los que quieras hablarnos de otros proyectos, que como ha dicho Guardilla, que creo que es mucho más interesante que lo que tenemos preparado. Como quieras contarnos aquí, nosotros estamos encantados. De que vengas a contarnos. Si no, tenemos por dónde seguir esto, pero… Ahora mismo, proyectos lo que tengo es eso, el podcast de HB Toalla. Luego, aparte, seguir con el guión este. Y de momento, este no se puede contar, pero tengo otro proyecto que sería con dos personas más. No. Tres personas más. Que si surge, pues mira. La puta madre. Hombre, y ahora yo voy a romper una lanza a tu favor, que el mayor proyecto que tienes ahora mismo es el de construir una familia que te cae. Que me cae su daño que den, exactamente. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Ese… Eso va para ti, trece. Te lo he roto porque es que si no te iba a pasar ese proyecto y esta noche dormía en el sofá. ¿Diste el anillo de compromiso? ¿Diste el anillo al final o qué? Lo dio en Walt Disney, ¿no? En Walt Disney. En Walt Disney, sí. En Walt Disney. Lo dio allí con el congelado allí en Walt Disney. ¿Lo llevas puesto o qué? Yo no. Ah, tú no, vale. Ella sí, ella sí. Claro, porque… Bueno, es que no sé cómo va eso. ¿Cómo va eso? Explícalos. Yo nunca he caído a rodillas, nunca. ¿Solo es de él a ella o es uno que… Es como el de… No, yo… No, la alianza es cuando te casas. La alianza es cuando te casas. Sí. Pero de compromiso creo que también se puede… Sí. Vale. Sí. Normalmente lo que se hace es… Él regala el anillo de compromiso y ella regala un reloj. ¡Oh! Yo el reloj lo tengo. ¡Oh! Vaya, tú hubieses tan guapo que dijera, el anillo me lo están forjando en Mordor. Y todavía no me ha llegado. No, esos son los de compromiso. ¡Oh! Vamos, bueno. Están forjándose. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Madre mía! ¡Hostia! Pero para otra, para otra. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. ¿Qué es? Es el cagado. Es el de… El de pesadilla de Navidad. Pesadilla de Navidad, sí. Oye, qué buen augurio para la boda. Qué guapa, ¿no? A ver. ¡Pesadilla de Navidad! ¡Ya, ya, ya! ¡Tobio, tobio! A ver el peluco. A ver tu peluco. A ver el peluco tuyo. A ver. A ver tu peluco. ¿Rolás o Nacio? No, es un Namazefi. Un Namazefi. Un Neipi. ¿Qué dice? ¡Fuck! Bueno, pero yo es que de relojes… Yo me quedé en Duguar. Lotus. Los Casio. Bueno, Casio. ¿Qué quiero decir relojes? Está hablando de cerveza o de Cruz Campo. Cojones. Chao, la chao, mi ban. Chao, mi ban. Sí. La chao, mi ban. Los Lotus, he de decir que hay algunos muy bonitos. Sí, hay mucha gama de Lotus. Hay mucha gama y mucha bonita. Bueno, pues mira, yo no sabía… Porque como no he encarrodilla nunca, y nunca me han regalado un reloj. Bueno, a mí entonces, pues no sabía que se regalaba un reloj al hincador de rodillas. A mí le podía regalar una rodillera. Suele ser lo normal. No todo el mundo lo hace, pero… Vale, vale. Me está bien. Las normas no escritas, chaval. El reloj es de… Es la que no había cadáver ahora. No. ¡Hostia! Para otro lado, para otro lado. Para otro lado. A mí me engañaron, chaval. A mí me engañaron. ¿Qué te engañaron? ¿Por qué, Koala? Está guapísimo. Está muy guapo. Está muy guapo. ¿Por qué te engañaron, Koala? Porque a mí la Atencia me regaló una planta, un romero. ¿Y tú a ella? Un romero. Yo no, nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Yo nada. Entonces, ¿quién engañó aquí? Vamos, comprometido… No, no, que es problema. Porque tenemos nuestros anillos. Tenemos nuestros anillos. Nada. No, no, ahí está Atencia. ¿Quién engañó aquí? Claro, pero es que está mal desde el principio porque fue ella la que compró los anillos. Fue ella la que compró los anillos. Estaba desde el principio. O sea, tenía que haberle comprado yo el anillo para que ella… Claro, el reloj. Ahora yo vas a ver… Te dio la planta con una carta que decía… Los anillos están en el cajón. Te dio la planta y ponía… Los anillos están en el cajón. Con eso y un romero, no sé. Yo compré el anillo y le pedí matrimonio. ¡Vamos, Atencia! Eso es, ¿ves? Y en corrodilla la Atencia con dos… Fue ella, fue ella. Con un coño. Iba a decir con dos coños, con dos cojones. Con un coño. Muy bien. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Que no fue una pedida de matrimonio al uso, ¿eh? No se arrodilló ni nada de esto. Fue de otra forma. Bueno, no os contáis lo que hicisteis, pero… No, no, no. No, no, no. Tampoco fue no. Solo faltaba que se tuviera que arrodillar a parte de la mía. Solo faltaba eso, claro, efectivamente. Muy bien, Teixe. ¿Quieres salir de aquí? Funkos. No, no, no. Es que has dicho… Ella no me regaló nada. Ella solo me regaló un romero. Y al final ella que compró la niña te lo regaló a ti. O sea, ¿quiere salir de aquí? Funkos. Se llama Funkos. Funkos, Funkos. 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 ¿Cómo una persona como tú está en un lugar como este? No. La primera pregunta es cuándo empezaste a coleccionar Funkos. ¿O por qué? Porque lo peor fue que me hicieron un regalo de uno, que es Rocket de Guardianes de la Galaxia. ¿Lo tiene ahí? ¿Ese que tiene ahí? Seguro. Aquí no lo tengo. Es un peluche, ¿no? ¿El Rocket dice que tiene ahí un peluche? No, este es Groot. Ah, perdón. Es que me perdona mi incultura a la hora de… Ah, Rocket es el mapache. Perdón, vale. El mapache, exacto. Me lo regalaron y… Hostia, qué chulo, tal. Seguís mirando. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Daredevil. Esto es algo que… Quien me conoce lo sabe. Desde los 11 años. Daredevil para mí es el mejor superhéroe que ha creado Marvel. Bien, cada uno tiene… Y, hostia, encontré que si hubo el Funko de la serie de Netflix de Daredevil, empecé a colquinarlo y, bueno, básicamente de Daredevil me quedan dos Funkos por conseguir. Tengo casi todos. Y, bueno, pues lo típico de… Ah, este me gusta, tal, y acabas con 250 Funkos. Acabas, no. Actualmente estás en 250 Funkos. 250 y puede que para arriba. Ah. Y ahora has dicho que coleccionas a Daredevil y Marvel, ¿no? ¿Coleccionas a Marvel? ¿O ya simplemente vas ya a lo que te regalen? No, ya, por ejemplo, al principio sí que hacía colecciones de… Hostia, un ejemplo, la película del cristal oscuro, por ejemplo, los tengo todos. O de Dentro del laberinto porque es una película que me gusta. Pero ya hay un momento que es como, hostia, ya buscas los que te gustan. Por ejemplo, de Ice Bender, de Avatar. Ice Bender, ¿qué es? ¿El humano? Es una serie… Es un anime de… Ah, ¿entendí Avatar? Ah, ¿avatar qué se llama? Sí, que es el que controla los cuatro elementos. Ah, un señor elemento. Bueno, es un chico, es un niño. Y, por ejemplo, de ese solo tengo este. De una de mis series favoritas de animación, que es Samurai Jack. Tengo a Samurai Jack y Aku, que es el malo. Vale. Vas buscando ya realmente los que te gustan. Claro, claro. Pero también ya se convierte en motivo de regalo para la gente, ¿no? Sí. Y de buena prima te regala a un trooper de Star Wars, que le han hecho gracia a la persona, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue el primero que elegiste? Has dicho que era Daredevil. ¿Y cuál fue Daredevil? Sería Daredevil, ¿no? Bueno, no. Era realmente Mad Murdock. Lo que es el… No sé quién es. Soy un puto inculco. Mad Murdock es Daredevil, pero en la vida normal. Ah, como Superman. Con el caracolillo o con gafas, ¿no? Exacto. Vale, vale. ¿Qué haces ahí? Y se pone el caracolillo. Muy bien. Pues Mad Murdock es el abogado y es el primero que me compré. Ah, muy bien. ¿Y sabes de dónde viene? Que le he buscado para ti, nada más. Lo he buscado para ti. ¿Sabes de cómo se originaron los funcos? Eran los muñecos cabezones americanos. Pero claro… No, yo voy a por qué le ponen a los muñecos cabezones americanos. ¿Quién lo hizo? Si lo sabes. Eran americanos. Pero lo hizo Mike Becker, que estaba buscando una hucha de Big Boy, de la empresa que tiene el niño con la burguesa, estaba buscando una hucha de eso en Ibai y estaba carísima. Y dijo, ¿y por qué no la hago yo? Y se puso con otro colega y la hicieron. Y se hicieron una para él y luego dijeron, coño, ¿y por qué no la vendemos? No podían vender esa porque era una marca conocida. Sí. ¿Y cómo la ponemos a la empresa? Pues, ¿sabéis de dónde viene el origen Funko? De fan, la palabra fan y la palabra company. Diversión y compañía. Pero no, era diversión y compañía. Funko. Ahí viene Funko, chavales. Seguidme para más consejos. Es un plagio total. Para mí el Funko es un plagio total del Belén. Del Belén de toda la vida y la vida. Lo siento mucho, pero yo abogo… Es más, es que yo no sé qué tipo de Belén tendría en vuestra casa, pero en mi casa el Belén era de cabezones. Era así de figurillas más graciosas, más cabezonas. No era el estético realista y tal. Era así como de figurillas… El pastorcillo y tal. Pues para mí eso fueron los Funko. Eso para mí existe de toda la vida. El Funko, padre. Pero en tu casa, ¿no? Porque a mí… Claro, ahora le han cambiado el nombre, le ponen Funko, pero para mí es eso. ¿Quién está? Mira, ese es Jesucristo. Mira, ese quién es, pues… ¿Y el Cagané cómo? ¿Tiene más cabeza o más culo? Claro, el Cagané, tío. El Cagané… Bueno, el Cagané es más… El Cagané es mucho. Tiene más cabeza. Tiene más cabeza seguramente que más culo, claro. Sí, 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 sí. El Cagané es mi pastorcillo. Es un pastorcillo normal. Sin cabrón grande, ¿eh? En mi caso era igual el realista este que decía… No, no, es que están esos y luego están unos que son más graciosos, que son… No sé, de figuras más o menos así son. Los de mi casa toda la vida. Y era tipo Funko. Para mí el Funko, eso está de toda la vida. No es nuevo. También lo coleccionaba. Y vas ahí a la galería de Chavix, que vendía… Y en el mercado este de Navidad. Y ahí te compraba los Funkos navideños. Pues ya está. Pues a tomar por culo tu hobby que tienes, Javi. La puente. Funkos no son Funkos. Los Funkos eran de barro y con ojos pintados que… Si no me recuerdo, le pintaba un ojo aquí y otro aquí. Parecía el parto de los tíos estróbicos, estróbicos, estracopóticos, parecía. Por cierto, he buscado un Funko… Ahora, a ver si ahí debajo lo pone. Enseñar este Funko. A ver si se lo puedes enseñar. Te explico. Te explico. He buscado este Funko, ¿vale? Lo he buscado y no existe. Y así que le he pedido a la Inteligencia Artificial que me dibujara el Funko. ¿Puedes adivinar de quién es? ¿Te ves capaz de adivinar quién podría ser este Funko? A mí, a él. Bueno, tú también. O sea, no sé si lo sabes o lo has leído. No, aquí arriba pone tres de… Aquí no pone el nombre, pone tres de animatio. Estile Funko. ¿Es de alguna película o de alguna serie? Bueno… Bueno, ¿qué? ¿Es película o serie? Ha salido bastante televisión en este último año. Ah, es Sancho. Es Daniel Sancho. Es Daniel Sancho. ¿Qué pasa, mis mundones? La montaron. No, no, Daniel Sancho. Daniel Sancho. Ese que ha descuartizado a un amigo. ¿En serio es el Daniel Sancho? Sí, el Daniel Sancho, sí. ¡Hostia! Daniel Sancho. No lo hubiera adivinado, ¿eh? No, me ha venido. No sé por qué me ha venido. Porque lo hubiera hecho con un cuchillo en la mano o… Se lo he puesto, pero no me lo ha dibujado, tío. Se lo he puesto, en plan, lo quería con una bolsa de basura donde rezumara carne y un cuchillo en la mano y no… Es lo más aproximado. He puesto, Paco… La inteligencia artificial me he dado cuenta de que no sabrá mucho tampoco del presente. Pero así de un pasado de España tampoco, porque no sabéis quién es el de Abuelo Maddy en España, el Paco Martínez Soria. Porque he puesto para hacer un fucco de Paco Martínez Soria y no ha habido manera de que me hiciera Paco Martínez Soria. Me hacía un jovenazo. Vaya, hombre. En fin, ese molaría, la verdad. Claro, Paco Martínez Soria… ¿Quién más? Venga, va. ¿Quién más haríamos un fucco? ¿Quién más se merece un fucco? Un exceso, tío. Exceso y pajares. Estavo Barco. A los dos, ¿no? Para tener la colección entera. Exceso y pajares. Y a Maricielo Pajares, también. Ya tenemos las tres. Mira, está bien, está bien. A Bárbara Rey. A Bárbara Rey, está ahora la de Agila. Ah, bueno, sí, es verdad. Ayuso tiene un fucco. Le hicieron un fucco. Ayuso tiene uno, sí que es cierto, sí. Justo pero fucco. Mira, nosotros teníamos una persona… A ver si llegara este mensaje a esa persona, que la Sofi… Digo, oye, y no otro fucco. Sofi, que no podía… Y no otro fucco, Sofi. Este mensaje te le manda. Que ya… Yo creo que ya habrá secado la arcilla polimérica, ¿no? Que eso se seca al aire, tía. Me cago en la hostia para pintarle los cuatro ojos. A mí es fácil, calvo, ya está. No tiene ni que ponerle pelo. A la Sofi, por Dios. Bueno, ya está, aquí mi disclaimer. Los calvos no tenemos fáciles. De artistas españoles así, pero cantantes, yo haría un funk, un funk del langui, tío. Del hostia. Pero habría que hacerlo de esos grandes, ¿no? De caja grande. De vida bruta. Caja grande y tumbao, ¿no? Molaría mucho, eh, un funk del langui. Sí, o del fari ya hay funk, ¿no? Del fari ya hay, del fari ya hay. Para mí esto también es un funk. El funk, la figurilla del fari. La figurilla de aquella cabezona, sí. Pero eso no, pero... Todos son muñecos, cola. Claro, bueno, pues eso. Ahora, un playmobil y un funk con la cabeza chica. No puede ser eso. No, 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 no te equivoques. Playmobil es un playmobil. No, 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 el playmobil es un fanmobil. Y del fari. Funko de Chiquito de la Calzada también. Con Neo coincido con Chiquito de la Calzada y con... Tenía ahora mismo el nombre en la cabeza y se me olvidaba. ¿Sabe aquel que dio? ¿Cómo se llamaba este? Eugenio. O sea, un Funko de Eugenio. Sentar una silla con un... Vosca naranja. Con el cubata. Vosca limón, no sé lo que era. Y con... Y otro de... Quique San Francisco con una jarra de cerveza. Una jarra de cerveza. Y los ojos altones, ¿no? Los ojos altones. Sí, con el San Francisco, tío, brutal. Efectivamente. Han hecho una peli de Eugenio, la cual la trajimos aquí y la desmembramos entera porque vimos un trailer de cuatro minutos que ya poquiamay nos cuesta todos los chistes. El de Eugenio lo compro. Pero en un taburete, el de Eugenio sería... Vamos a venderlo ya. Vamos a llamar a Mike Becker. Hay gente que lo hace. Hay gente que hace los funcos así. Puedes hacer dos funcos. Claro, uno de... El normal y el Chase. El Chase que esté en la silla con el micro y el cubata. ¿Chase qué es? Perdón. El Chase, digamos, son... Chase es con accesorios. No, esto es un Blood in the Dark. No, el Chase es... ¿Un Blood in the Dark? Glow, Glow. Ah, verdad. O sea, que brille la oscuridad. Ah, vale. El Chase es, digamos, de una colección el raro, por así decirlo. Ah, vale, vale. Por ejemplo, yo tengo la colección de Hellboy. Por Hellboy cagando. No, no. Hellboy normal es sin los cuernos y con la pistola. Y el Chase es con los cuernos y la corona. Aparte de con la pistola. Ah, como el Charizard dorado. Como el Charizard dorado. Exactamente. De 220 puntos de llamarada. Exactamente. Exactamente. Vale, vale. Ah, más interesado. 200 puntos de llamarada. Eugenio tendría 200 puntos de borrachera. O de tabaquismo. De tabaquismo, de tabaco negro. Bueno, entonces, ¿qué os quedaríais con ese Funko o qué? Con ese va. A ver si uno que pudieras comprar. Venga, va. Uno que pudieras comprar que no lo venden. ¿Cómo? Porque todo es pedir. Todo es pedir. Ahora llegan navidades. ¿Quién sabe? Igual os escuchan y dicen, pues mira, si le haré ilusión tener ese Funko, quién sabe. Quique se da en francisco. A mí es que le gusta mucho también. Enrique San Francisco me gusta mucho. Es que me parece buenísimo, tío. Porque se tiene la cara muy fina. Ya le pone la cara gorda y ya parece que está alimentado. Y es verdad. Ya no parece drogadista ni parece demacrado. El hombre, mira que me cae bien. Pero yo el Che lo haría con dos muletas cuando se cayó de la moto. Lo haría con dos muletas. Para dos muletas y la moto reventada atrás. Perdona, Quique. Desde aquí, Quique. ¿Quién ha muerto? Sí. Hace un par de años. Quique, perdóname. Sí, sí, Quique. Sí, murió, murió. Pero no murió de la moto. Murió de otra cosa. De otra cosa. Bueno, Quique, desde aquí le vamos a hacer un Che en una silla. Sería guapísimo, ¿eh? A los frikis estos de España serían guapísimos tener un Funko de... Yo sé siquiera me daría esa conexión. En plan el Falillo, el de Pim Pantomaracitos. Yo me daría esos Funko, esos yo sí que los tendría. Con Juan el Vanidoso de... A mí, con Ramón el Vanidoso. Ramón, Ramón, Ramón el Vanidoso. Yo soy fan de todos estos. Yo soy de Emilio Tucci, ¿no? Me he visto de Emilio Tucci. Soy fan de todos estos. Madre mía. De esos sí que me los haría yo, Che. Sí, también el de... Para eso es tan, Ramón. Para eso es tan. Claro, claro, claro. ¿Quiere decir cuesta uno o no? Que es parecido al de Ramón. Pero más o menos. ¿Quiere decir cuesta uno o no? Pues sí, puede ser. Está bien, mira. Yo, si tuviera una colección de Funko, sería de estos. Pero yo, si fuese de Falillo, yo sería... El Che sería el que canta con la mano. Me he enamorado de una niña. Niña. Esa niña a ti te quiere. Y me ha dicho un buen amigo. Conmigo. Pondría ese Che. Falillo. Qué falillo, tío. Bueno, pues nada. El tema Funko... Tema Funko... No, no, no. Tú tienes 250, ¿no? Pues hay un chaval. Más o menos, sí. Hay un chavalillo. ¿En dónde está el chavalillo este? Que tiene... No me sale en las cuartas. 6.750 más que tú. Que se llama... No sé cómo se llama. Mira qué habitación. ¡Madre! Tiene 17 niveles en la habitación. Hostia, ha quitado a este hombre, coño. ¡Madre! Tiene 17 niveles. Espérate, a ver si lo... Aquí. ¿17 niveles quiere decir 17 Funkos uno encima de otro? No, para adentro, para adentro. ¿Ah, para adentro? Hostia, puto. Tiene 7.095 Funkos. Pero espérate, espérate. La habitación medirá 18 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Y mira la habitación como es de pequeña. Yo tengo ese, el de... El Fénix de Harry Potter, pero lo tengo en... El Fénix de Harry Potter, espérate. En Patronus. ¿Este? Ese, pero en Patronus. Ah, en Patronus. ¿Patronus qué es? El hechizo. Ah. Mira, mira, mira. Han tenido que meter estos de lado, mira. Mira esto de aquí, de canto. De canto de lado. Estoy flipando, eh. O sea, que detrás de esos hay más. 16. Detrás de esos hay 16. Hostia, Freddy. Pero si no los puedes admirar, tío. Simple hay que tenerlos. Ese tiene que decir. No sé, pero no, pero es que tú no tienes una nave. O sea, gástate la mitad. Este hombre yo creo que se puede gastar lo que... Este hombre puede hacerme con los Funkos. No, pero ya veo yo que con ese pasillo no solo conexiona Funkos, eh. Ya, ya, ya. Este hombre puede hacer lo que él quiere con su vida. Alguna figura que tenga, eh. Es que no son solo Funkos, loco. Este hombre tiene invertido ahí. Es carencionista. Hostia, los Soda. Ya ves, ves, mira. ¿Los Soda qué es? Las botas. Fungos. Fungos son como... Los Funkos Soda, que son latas de refresco, tú lo abres y tienes un muñequito dentro. Que también tienes un Chase, que es a lo mejor... ¡Quique, ese es Francisco! ¡Aquí iba, Quique, ese es Francisco! ¡Con las latas de cerveza! ¡Aquí iba! ¡Cerramos el ciclo! Hay un... Por ejemplo, de las latas hacen a lo mejor 5.000. Y de Chase hacen 200. Ah, y es como Cromos, ¿no? Que te puede salir ahí, ¿o no? Exactamente. Y tú compras cualquiera de las latas y te puede salir el Chase, ¿o no? ¡Ah! Y le han hecho la Soda de 2 litros, que es, por ejemplo, la figura del dragón de Maléfica. Sí, o el negro del Guasa. Amén. Por si no, no entraba. Y viene una Soda pequeña con el negro. Lo de la Soda de 2 litros es lo otro. Claro. Hostia, tío, qué guay esto. Bueno, ¡hostia! Estos valen casi 200 euros. Ah, pues no es mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que uno así... Plástico. ¿Qué? Pero ya, pero teniendo en cuenta que uno así vale 30, 40 euros. ¿Normal, no? ¿Cuánto vale? No. Precio normal suelen ser unos 12... Con algo. Lo malo de hecho es que es imposible tenerlos todos, tío. Esto no mola. Es como el álbum de cromos que te faltan muchas hojas por rellenar. O sea, estaría guay que sacaran por la colección tal y punto. Está, pero es que está eso. Eso sí está Koala. Juego de Tronos, Juego de Tronos. Por ejemplo, aquí en España hay algunos que no llegan. Es que ir a otro sitio a comprártelo. No, no, tienes que ir a Estados Unidos porque solo lo son de una tienda que es, por ejemplo, Hot Topic o de Walmart. ¿De Walmart? Eso sí. Lo bueno que tiene Europa es que tiene a Asterix y a Obelix. Bueno, perdón. Tienes a Obelix. Asterix sí que llegó a Estados Unidos, pero a Obelix no llegó. Por el peso. Es solamente exclusivo. No, no. Es exclusivo de Europa. Ah, hostia. Qué guay. Está guay. Pero me refiero que si sale Juego de Tronos... Y lo tengo. Y lo tengo. Eso ya han mezclado los Funkos con el coleccionismo con los Pandora. Porque tú no te puedes comprar un Pandora de no sé dónde en otro sitio que no sea ese. El tema del coleccionismo es un tema a explorar para hacer negocio. Aquí si inventas algo que está guapo y que sea coleccionable, la pena se puede volver muy loca. Mira a este señor, tío. Yo estoy explicando ahí cuánto dinero hay. Mira, yo tengo Funko, lo bueno que tiene, tiene una aplicación que tú, por ejemplo, vas escaneando los Funkos que tienes. Sí. Y te da, digamos, el precio que... El que vale y el valorado, ¿no? No, no. El que está valorado ahora mismo. Solo te dicen el que está valorado. Yo, por ejemplo, tengo uno que son 280 dólares. Bien. Está valorado en 280 dólares. Pero te ha costado menos. Muchísimo menos, sí. Vale. O sea, que también es la suerte de lo que te toque. Exacto. Es que aquí han mezclado las cartas Magic, la sorpresa de a ver qué te toca, con lo del Pokémon, con lo de la carta dorada o si es plateada o no sé qué. La sorpresa es la soda, lo otro no. Lo otro no es sorpresa. El otro tiene una ventana que es transparente, cojala. Claro. Esto sí se ve. Bueno, en más, por ahí estoy viendo uno que tiene firmado. Pues entonces tú ves y te compras el caro, ¿no? El que vale más. Pero vale más. Claro, por ejemplo, sí, no, pero es que a lo mejor no lo sabes. Porque, por ejemplo, yo tengo un Funko que parece raro y está a lo mejor por 8 dólares y luego otro Funko que lo tiene, sabes, dices, bueno, esto lo va a tener todo el mundo y te dicen que te pagan por el 150 euros. Vale, vale, vale más, sí, porque a la mejor edición especial. El que tú dices que es raro tiene un raro inglés, que de lejos lo parece, pero de cerca no lo es, un raro inglés, se llama eso. En coleccionismo, en el coleccionismo se llama así. Mira cuál es la cosa. Mira, justamente donde la tele La fila del medio Ese está firmado Por ejemplo, cuando yo estuve en Londres El de Harley Quinn Que dices, vale, sí, Harley Quinn Por el dibujante de Harley Quinn firmado Aquel Funko valía, creo recordar 500 libras Ah, vale, la firma también, claro Claro, eso te influye, es como, hostia Que no haya salido Que no haya salido de la caja Que no, son muchísimas cosas Que no huele a tabaco, como le pasó A David con el hot wheel Que olía a tabaco Y estaba abierto Y dice, es que es un coche para usarlo, claro, pero es de colección El puto hot wheel Mira como estaba el hombre antes de gordo Y por coleccionar, mira como ha saqueado Porque esa era su camiseta de fútbol Mira como ha saqueado Estoy flipando, madre mía Tiene 17 niveles de tránsito Tiene a Rosa, tío A Rosa, eso lo tiene, lo tiene Y tendrá repetidos para cambiarle Siles Siles, Siles Esto es otro nivel Yo no sé ni la mitad de las cosas que hay ahí No sé ni quiénes son Madre Esto es ya Yo estoy viendo algunos que Mira, es mini Yoda Este es mini Yoda ¿Cómo se llama? Este es Yoda, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? Este en medio Ah, que tú no lo veas, coño Perdón No, claro ¿Este? Sí, es el globo, sí Mira, si queremos Mira, por favor, metelo dentro de un poco Mira, saluda Mira, que te está viendo el tío Tío, qué cara de asco ¿Qué hace este? Eh, barbas aquí en medio Fuck Me cago en la hostia ¿Te puedes comprar un coche? No, yo creo que te puedes comprar Mando un coche Te puedes comprar dos, tres coches Con todos esos fungos Hombre, claro O sea, ponlo a 10 euros Y si tienes 7.000 Tienes 70.000 euros Te puedes comprar dos coches buenos Ponlo a 10 euros Quiero decir Mira, hay un fungo Que vale casi 5.000 o 7.000 euros ¿Qué dirás? Es un fungo especial No, es el fungo más chorro del mundo Que es Freddy Que es la mascota de Funko ¿Cómo? Sí Freddy Funko es la mascota de ellos Ah, vale Y es el fungo que más dinero vale Porque habrán hecho poco Eso es como la demanda y la oferta A la chucaquica Porque es el fungo número uno Y ya no Ya conseguir un fungo de esos Olvídate Es imposible Eso también lo traía El fungo El primer fungo que hicieron De prueba Fue un hombre con un ordenador en la cabeza Y ya luego empezaron a hacer colaboraciones Pero el primer muñeco que hicieron para vender Fue ¿No qué? El primer fungo fue Jesucristo Tío, que no Que fue en el Belén Juala, que Jesucristo no sabe en el Belén Juala Es broma, que es broma Sí Pero que Jesucristo no sabe en el Belén Jesucristo no sabe en el Belén ¿Cómo que Jesucristo no sabe en el Belén? ¿A quién pone? Ah Juali, en el Belén Al niño chico de Jesucristo, ¿no? Claro Pero Jesucristo será a los 33 Bueno, sí, perdón, perdón Al niño Jesucristo Al niño Jesucristo Pero ya no era Jesucristo Es el protagonista, loco Es el protagonista del Belén Pero él no lo sabía Es el rockstar del Belén De hecho, pero Es el rockstar porque llega al tercer día ¿Cuándo ponéis vosotros al niño Jesucristo en el Belén? Pues en el principio ¿Cómo? 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 Saclegio Saclegio No, cada uno era Lo importante era a los suyos Yo ponía Yo lo montaba entero Sí Exactamente Pero sí que ponía Ponía a los reyes magos más lejos Yo ponía a los reyes magos Y cada día Iba acercándonos a los reyes magos Eso era así Vale, ¿y qué día se acercaban al Pesebre? ¿El día 6? Claro, claro El día 6 Llegaban ahí Y me han tocado en campana Vale Si era el día 6 ya estaba nacido Pero que el niño nacido Si lo ponéis el Belén el 23 No podéis poner al niño Porque todavía lo ha nacido Hay que poner al niño el 24 No, pero que como ya estás pequeño Y sí se pierde Tú lo dejabas ya ahí puesto Claro Tú lo tenías Ni sois Belén Del puente de diciembre Oye, no me hablas tú de Belén Que me has dicho que Jesucristo No estaba en el Belén, loco No me hablas tú de Belén Hombre, yo te hablo de Belén Porque Jesucristo no está hasta el día 25 Por eso decía que no estaba De primera no está Jesucristo en el Dese Está en el vientre De nuestra madre María, Jesús ¿Desde qué día, Guardilla? ¿Qué? ¿Desde qué día? Desde el 24 Desde el 24, ¿no? El 24 para la noche Eh, ¿qué? ¡Eh! El 24 para la noche ¡Eh! A la casa me voy a robar Es que Tensia se ha caído Tensia se ha caído Tensia se ha caído En el día que es Bueno, pues eso Que este hombre Jesucristo ¿Tiene la religión? ¿Tiene Funko? Seguro Seguro que hay un Funko Seguro que hay un Funko de De... Hombre, según tú Tiene que haber toda la vida Fuzca de Jesucristo Toda la vida Ya Eh, ¿cómo has dicho? Habéis dicho Dar débil, no Han dicho antes Uno con cuernos ¿Quién es? Es el diablo, ¿no? Hellboy Hellboy ¿Es Satán? Pero si le corta la vida Hellboy No, no es Satán, ¿no? Ah, pero Es... Pero, claro, Jesucristo El Funko de Jesucristo Con la sotana Como así Así saliendo de... Ese sería un... Ese sería el casi El... ¿Cómo me ha dicho? El raro Chase ¿Cómo? Chase El Chase Ese sería el Chase Porque el de pequeño El de bebé Ese vale nada y menos Ese es el barato El de vinando para arriba Ese es el barato Luego pues sería Jesucristo Con 14 años Ese sería guapo O con la cruz, ¿no? No, con la cruz Sería un Chase Ya brutal Pero sería de la pasión de Cristo Ese sería de Mel Giso De Mel Giso el Chase De Mel Giso sería La pasión de Cristo Mel Giso... Bueno, hola Se ha acabado esto ya, ¿no? ¿Nos vamos ya? Brillando la oscuridad Glow Es un Chase Glow Un Chase Glow Bueno, tenemos... Hostia, esto está... Esperad Que me acaban de mandar una foto Que sí que hay... Que sí que hay De Funko Sí que hay Funkos de Jesucristo ¡Vamos! Seguro Esperad Os lo envío por... Vamos Por WhatsApp Va introduciéndole Va introduciéndole la cosa Tú ¿Cuál? ¿Qué le introduzco? ¿Qué le introduzco? ¿Qué le introduzco? Introducele tú la cosa Va metiéndole tú la cosa ¿Te has mandado la foto? ¿A WhatsApp? Te has mandado por WhatsApp Guardia Hostia, al WhatsApp Bueno, Fipo Mira tú Mira lo que ponías tú en tu casa Pues es que no ponías eso porque era más... Ya sabes, era más bebé Era bebé, era bebé, claro Pero San José podría haberse reflejado Tiene la misma cara que su padre Por supuesto Que en el mini casa tiene la misma cara Pero si el padre no era la paloma ¿Cómo que no era padre? Era padre igual Era padre igual Vosotros sabéis ¿Y qué pasa con eso? Porque cuando te juntas mucho con alguien También te parece a él Que se va con cojo Claro, pero se parecería El niño a Jesús No Jesús al padre Bueno, es igual Pero ya está Vamos a dejar a Jesús Vamos a dejar a Jesús Un segundo Un segundo ¿Vosotros sabéis que Jesucristo era el único que tenía un padre Que era Dios Que tenía dos sexos Era el Espíritu Santo Y aparte Paloma Claro que sí Claro que sí Bueno Pues lo que estábamos diciendo De la sección esta Del M esta Es que Seguro que viene alguno Con piel fina, tío Pero piel fina Pero si estamos sacando Que es humor, tío No sabéis piel fina Que es humor Para la gente que veáis Esto indiferido Es humor Mira, que haces por culo Esa gente Que os pone ahí Cachondos con las cosas finas ¿Qué es lo que es? Tenemos una batalla Con los haters A la gente le parece mal Pero en fin No es lo que toca Ahora toca el M esta Ese concurso Que todo el mundo Quiere jugar Donde no hay premios Pero te hace ilusión Competir Tú quieres un funk Tú quieres algo Con la cabeza Tú quieres Bueno, es igual No, no quiero No, no quiero No, no sé por dónde vas Pero es un decimosis Con 13 años Tú mirate como tengo yo el funk Tengo el funk Tengo el funk Con un solo ojo Ni Hellboy Ni nada Es un centauro De esos Bueno Te voy a poner la primera Mira, hemos hecho No sé ¿Eran tres pistas Cuál era lo que poníamos? ¿Tres pistas? Tres pistas, sí Mola, cola Buena estar Estamos en la lista Buena, buena Buena, buena Te voy a poner la primera No sé si lo escuchas ¿Vosotros escucháis Discord? ¿Escucháis lo de la OBS? ¿Habéis escuchado todo lo que he puesto? No Puede ser la primera pista No, voy a ver si lo escucháis A ver si lo escucháis A poco Porque hoy hay olas En este mar que tú ves en calma Me suena, pero no Claro, te suena, pero no No, te pongo otra pista Sí Me suena, pero no Claro, lo importante es que tienes que decir O cantárnosla Yo con que no la cante Estamos Yo con cola te la da por válida Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro Y tú las ramas O sea, esto es Con los dedos de la mano Y los dedos de los pies Hombre, yo creo que Yo creo que esta la Bueno Yo No, es que la he hecho yo, claro No voy a decir que La tercera Te pongo la tercera Y si no la adivinas Pues pierde Y el punto se lo lleva Otra persona Ya está Ya vamos a hacerlo Y ahora te voy a poner si quieres Te doy una vuelta por mi moto Esta yo creo que esta es decisiva Si estamos a solas Tar, 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 tar Tamudeo Y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Andate al loro a última hora Andate al loro a última hora Hostia, ahora sí que me has dejado O sea, la primera sí que me ha sonado Pero las otras no me han sonado De nada, tío Pues Di algo Que te pongo la solución Eh, marea Mareado estás tú Mareado estoy yo Mareado estás tú Tampoco la solución Claro Que tú ves en calma Mola Soy un pájaro Pájaro y tú La rama Estamos a solas Tar, 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 tamudeo Y no son trolas Hombre, yo creo que Era más o menos fácil Pero bueno Eh, sí A ver Yo he de decir que Stoppard no ha formado parte De mi vida Pero Sí Sí, sí Ese vino tinto bueno ahí Exacto Que con el tiempo Se pone más añejo No Con el tiempo Me hago más listo Cariño Con mi cámara este Bueno, no pasa nada Yo creía que iba a ser fácil Pero no ha sido fácil ¿Qué va a pasar? La otra ya ni te cuento Rocío Durca Te la quito de aquí Rocío Durca te la quito La de Kiko Rivera también Te pongo la Nos vamos con la siguiente Cero puntos Cero puntos Para Pipo Broken Dream ¿Vale? La primera De la primera pista De la segunda canción No creo en Dios Ni en el destino Y porque todo es tan complicado Ya sé A un cura rajaré ¿Para qué? Para verla por dentro Parece Una maldición Parece una maldición Totalmente Parece una maldición Colotía esa Por un momento Te iba a decir narco Pero no, no es narco No, así no vale No vale decir Yo diría no Dime una frase Dime Parece un mal Del mal Te salgan todos los gatos Por los muertos Te sale una cosa esa Rara Segunda pista ¿Te parece bien? La segunda pista ¿Qué voy a decir? A ver si puedo comprender Pa' dónde van los muertos Ya no me porto tan mal Estoy aprendiendo a mentir Es que está enfadada la tía Está enfadadísima Sí, sí Pero Hostia No va a acertar No va a acertar Es que está enfadada Estamos enfadada Hay que reconocer Que sin música Es difícil Es difícil Y más que Y más eligen Eligen las sitios Que Bueno Esta canción Cuando la escuches Yo creo que va a decir Hostia Te pongo la tercera Para que no se vayan de la cabeza Doy mi palabra de honor Que ya no me importa vivir Doy mi palabra de honor Ay, que ha desacarado Doy mi palabra de honor Que ya no me importa vivir La sacaría si te la repito otra vez O no la vas acá Lo que tú me digas Te la puedo repetir Te la repito Repítela, repítela La primera No creo en Dios Ni en el destino Y porque todo es tan complicado Ya sé A un cura rajaré ¿Para qué? Para verla por dentro La segunda A ver si puedo comprender Para donde van los muertos Ya no me porto tan mal Estoy aprendiendo a mentir Y la tercera Doy mi palabra de honor Que ya no me importa vivir Doy mi palabra de honor Que ya no me importa vivir ¿Mago de Oz? No Hostia Dios tiene el destino ¿Por qué todo está comprimido? Cura mataré ¿Por qué? Cambio totalmente con la Con el hilo ¿A donde con yo me lo muerto? Claro, totalmente De hecho, si no sería Dime la canción que yo estoy cantando Sí, claro, claro Que también lo podremos hacer Con unos cascos Y cantando Muy guay Bueno Yo creo que era el peor Concusante que ha pasado Por Léeme esta No sé si Bueno Miki ha acertado una Bueno De cinco Por el cut La verdad Ah, mira Vamos a esta Vamos a esta Que tú dices Que las otras Las otras no han sido Cosas de tu vida ¿No? No, Extremadura Alguna vez la habrá escuchado Y estopa también Extremadura sí Extremo duro sí Lo que no ha escuchado La estopa no la has escuchado Tú Tampoco Yo no conocía Esa canción Mira que he escuchado Esclarecido, coño Yo no la he escuchado A mí es que con eso Me quedé muy grabado Con lo de Que va a matar un cura Para verlo por dentro Y así podrá entender A dónde van los muertos Siguiendo al cura muerto Lo matará Yo se la he visto Se la he escuchado Mucha vez Mi época Extremadura Extremadura Bueno La primera La primera pista De la tercera canción Con mi gorro Con mi zorro Voy corriendo De aquí para allá Con mi gorro Y con mi Zorro David el lobo El lobo no David el lobo Te pongo la última pista Por si no estás seguro Cuidado No me pises Si es que estás Cogiendo setas No sea que cometas Una barbaridad Vamos Lo acierto A los cron Y a las mofetas Cominicos Cominicos Voy corriendo De aquí para allá Es que estás cogiendo setas No sé a qué cometas Una barbaridad Soy Siete veces más fuerte De hecho Esta la hemos vivido Porque es nuestra infancia Cuando ha dicho cerro ¿Qué ha sido detonante? ¿Zorro? ¿La palabra zorro? Sí La verdad Ten cuidado No me pises Si es que estás Cogiendo setas No sea que cometas Una barbaridad Qué bonita es Es precioso Pues está bien No me ha acertado una No te vas con el cero No te vas con el cero rascado No te vas con el cero rascado Yo te había hecho tres Y si no ha acertado ninguna Te ponía un bonus Pero ya ha acertado esta Pero te voy a poner la última también Porque sí Porque ya que la tengo aquí hecha Te la pongo Y esta seguro que la va a acertar Con la primera trofa la acierta Ahora me parto la cara y verdad Me cae y te la pongo Encadenada a noches de locura Hasta a la cárcel Yo iría con él Toda una vida no basta Sin él La cara es un poema de este hombre En mi verano Ya no sale el sol Con su tormenta Todo destruyó Rompiendo en mil pedazos Esos sueños Que construimos ayer Encadenada a noches de locura Hasta a la cárcel Yo iría con él Toda una vida no basta Sin él Laura Pausini La de... Se fue, ¿no? ¡Vamos! Yo me iría con él Toda una vida Sin él Se fue, se fue Se fue, ahora Pues se fue ¿La ha acertado? ¿La ha acertado porque la han leído? ¿O la ha acertado porque no lo ha sabido? Que la han escrito Ah, bueno, está bien Está bien Está bien Le damos a dos puntos Le damos a dos puntos Y a Tenzi le damos a dos también Dos puntos a Tenzi Tenzi es la que mayores puntos tiene De la historia De este juego Bueno, para si es verdad Que vamos a la entrevista Porque esto ha sido Esto ha sido gilipollas A mí me ha parecido maravilloso Eso es maravilloso Pero ahora queremos saber De qué pastas estás hecho Que en un posible mundo postapocalíptico Dentro de un tiempo Nosotros pues tenemos un búnker ¿Vale? Que está acondicionado De toda la historia Y entendemos pues que habrá gente Que querrá venir al búnker Por eso tú estás llamando A nuestras puertas ¿Vale? Con lo cual Te vamos a hacer una serie de preguntas Donde Guardilla Yo Y las discusiones Eso es Eso mismo Decidiremos Si tú vas a venir O sea Cuando llame a la puerta Si te vamos a abrir O no te vas a abrir Vale Y una vez Si se supone que estás dentro Pues veríamos nosotros Depende de tus respuestas Donde te Donde te pondríamos ¿Dónde encajarías? ¿Dónde encajarías? No sé Necesitamos el de mantenimiento El de limpieza O el de yo que sé O el de ¿Dónde duermes? Porque eso es difícil ¿Qué duermes? ¿Con las mujeres? ¿Con los hombres? ¿Con los que? Por ejemplo ¿Usas camiseta interior? Sí, no Pues te ponemos con el dueño abanderado Con el otro Depende Depende de la camiseta Depende de donde sea Te ponemos ¿Vale? Pues ahí vamos ¿Cuál es quien te va a hacer? Vale En esta supuesta ¿Qué tipo de fin del mundo elegirías Si sabes que la vida Tal y como la conocemos Llega a su fin? ¿Tú qué elegirías? ¿Qué fin del mundo elegirías? No el que creas que vaya a pasar Sino el que elegirías Que llevan Que llevan funko Con la caja grande esa De 200 euros Un apagado analógico Un apagado en el culo Apagado analógico Eso significa el caos mundial Totalmente Todo lo que está hecho A base de electricidad Se iría a tomar Eso iba a pasar Y no pasó En el año 2000 Significa un apagado mundial Y significa el fin del mundo Para nuestro podcast No, porque nosotros Nosotros estamos preparados Nosotros estamos preparados Analógico No sé si vosotros lo sabéis Pero nosotros teníamos Teye Y yo teníamos un podcast En la radio Que era el fin del mundo No lo sabemos Pero eso seguramente Lo acaban de decir Pero es maravilloso Os lo pasaré Porque todavía sigue colgado aquello Teye sigue colgado O el podcast El podcast Teye todavía está un poco colgado Un saludo Un beso, Teye 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 Para la segunda pregunta Esto hace un apagado analógico Esto significa Llámame Ya me inculto Pero un apagado analógico Significa Apagado Que se pierda Que no hay luz Exactamente Que no hay luz Eso es un apagado Que no ha pasado más nada No había muerto O sea El mundo tal y como lo conocemos ahora Pero sin luz Sin luz A tomar por culo el congelador Con las croquetas de mi abuela A tomar por culo todo Si la abuela está muerta Las croquetas también Vale Pues ahí lo vemos ¿Qué lata de conservas Te gustaría encontrar En mitad de ese apocalipsis Que tú Estás imaginado En tu puta Esa que tienes Una lata de caballa En En escabeche En escabeche No vas a pasar hambre tú Una Hostia Ya bueno Te lo he preguntado Claro, claro Podrías haber elegido Una lata de famada De medio kilo Pero bueno Ya has elegido la caballa Con tu caballa Vas al fin del mundo Y ya está Seguro que de caballa ¿Cómo te conoces? ¿Cómo te conoces? ¿Qué tipo de habilidad O talento Te gustaría tener Que no tienes? Escúchala bien la pregunta Que tener Que no tienes Más agilidad Más agilidad Vale Te gustaría saltar Como una gacela Por ejemplo Vale O no tropezarme Cada dos por tres Ah, eres de los que se tropece Con rayas de lápiz Imaginarías en el suelo Sí, sí Coño, pues mira para el suelo No me caigo No me caigo Pero es como Ah, pues un tropiezo Es un adelanto Eso lo leí el otro día Un tropiezo Es un tropezar Y no caer Es adelantar los pies ¡Ah! Fíjate Qué bonito Pues tú eres un adelantado A tu tiempo Por ser tan patoso que eres Porque siempre llegas temprano Algo bueno Sí, eso sí Eso siempre, tío Muy bien ¿Cuál de estas actividades? Perdón Tú Una y una, ¿no? ¿Hacemos una y una? Ah, tú vale En perfecto ¿Cuál de estas actividades Prefieres hacer en tu tiempo libre? Ver películas Leer libros O jugar a videojuegos ¿Cuál? Una de ellas ¿A, B o C? Vale ¿Dentro del Del Lo que sería El fin del mundo O ahora mismo? No Tú estás toco Tito lata de caballa Estamos en el fin del mundo Estamos en el apagón Pues jugar videojuegos Bien Y no puedo Y tampoco puedo Ver películas Así que Leer libros Muy bien Esta es una pregunta Esta de los Del recurso humano Para pillar Porque si tú has elegido Un apagón Ahora lógico ¿Cómo coño Va a jugar A un videojuego? Eso es Muy bien ¿Cuál de estas opciones Describe mejor Tu nivel de tolerancia Al riesgo? O sea Lo toleras del riesgo Bastante Sería A Alto B Medio O C Bajo Medio Medio hombre Tu apellido no es riesgo ¿No? Tu segundo apellido no es riesgo Es Medio Es Sánchez Es Sánchez Es medio riesgo Es medio riesgo ¿Cómo consideras Tu umbral al dolor? Tienes cuenta que vas al búnker ¿Cómo que lo consideras? ¿Alto? ¿Medio o bajo? Alto ¿Te gusta que te dé fuerte? Sí ya Ahí está ¿Cuál de estas opciones Describe mejor tus intereses? Genología y ciencia Arte y cultura O deportes y actividades A aire libre Diría ciencia Pero no hay electricidad Bueno Pero bueno Puedes hacerlo de La ciencia Puedes hacerlo del mechero Explosar Puedes hacer lo que tú quieras Eso sí Eso sí Ciencia Sí porque Esto también es otra pregunta Trampa Que no lo queremos Para que no haya gente Deportes y actividades A aire libre En el búnker Creo que Creo que en el búnker No puede salir mucho En la calle Bueno Ahora ya Esta sería la pregunta Para ver cómo está De la chapa Pues ver Yo ya he deducido cosas Que después En el comité De recursos humanos Que Koala Yo y sus cojones Los míos Somos ocho personas Por lo menos Yo no sé ni si dar cuenta Somos seis Somos seis Mínimo seis Mínimo seis Claro Máximo Bueno sí Somos seis Somos seis Esto es para ver Cómo está de la flape Para ver cómo está de la cabeza Deduzco que está medio viejo Tiene la cabeza mueblada En el IKEA Pero mueblada Ahora tenemos un test Que tiene trece preguntas Y yo creo que en un acto Me la jugué Lo llamé a este test Al tener trece preguntas Lo llamé Test trece Llámame loco Llámame loco Me la jugué Me voy a arriesgar con el nombre Y le voy a poner test trece Mal nombre no es Mal nombre test trece Está guapo un juego de palabras Está un poco anticuado El test trece Bueno anticuado Está manío Suena viejo Bueno pues son trece preguntas En las cuales Trece preguntas no son Son trece cosas Que te vamos a decir La primera La típica de todas Tres objetos Que te llevarían A una isla desierta Una caja de cerilla Ajá Ajá Ya la has metido Aquí ya está metida La mochila Aquí es donde se remuestra La valentía del hombre Puedes decir lo que quieras Una navaja Bien La siete muelle Chaval A la que sea Un filo Algo que corte Y resista Pues yo tenía una suegra Que te pegaba unos cortes Tú sabrás La que ha venido Ha venido a comer Y la mochila Se está cerrando ¿Eh? Son tres Ha hecho ya Falta uno ¿no? Cerilla y navaja Y el apagón ya ha venido Las mochilas se ha cerrado Mételo en el bolsillo ya Bueno Acaba de morir Acaba de morir atropiado Por no llevarse Un mantecao Una lata de caballo Venga La misma lata de caballo Que te encontraste antes Cuando se apagó Vale Está muy bien Tengo que decir que hay gente Que ha dicho lo mismo Que se ha llevado Lo que se encontró O sea La lata que se encontró Se la ha llevado Para la isla de Sierta Para la isla de Sierta O sea Es decir que Don Caballo Estará orgulloso de ti De que le eres fiel La siguiente pregunta es ¿Qué te da miedo? Si es que aquí vamos a hacer daño Si es que se llama test 13 Es muy gracioso Pero aquí vamos a hacer daño Yo creo que lo que más miedo me da Es la soledad La soledad Muy bonito Es muy comprensible ¿Qué te da asco? ¿Qué te da asco? ¿Qué sientes coraje? ¿Qué te da? ¿Qué asco me da? ¿Qué asco te da? ¿Qué te da asco? La La superioridad La gente superior La que se cree superior Supongo, ¿no? Sí, sí Porque hay gente superior La que se cree La típica que te dice No, pues Yo qué sé Hostia, mira Me he comprado O me han regalado esto Sí, sí Pues yo tengo uno mejor Ese tipo de gente Premote Vale, vale Tiene ahí una puñal Para cocinar Con tu navaja ¿Ves? Para eso va a ir la navaja Que te ha llevado ¿Qué ofreces para el búnker? Se cocina Inficio, beneficio ¿Qué ofrecerías? ¿Sabe cocinar? Se cocina muy bien ¿Qué sí? 1-1-0-1 Vale ¿Cuántos cocinados tenemos? Ya con la turmuda Todo el mundo sabe cocinar A ver, a ver la gente Habrá que hacerle Fue un examen, ¿eh? Bueno, sé cocinar Si hay que reparar algo Se puede reparar Bien Reparador ¿Qué más? Tengo mis momentos de humor Puedo aportar Esos momentos de De la idea Serrano ha ofrecido Bastantes payasos Y bastantes cocineros Es verdad Es de decir Y aparte Soy el tesorero De las mandadas O sea, se gestiona Bueno, eso de que se ha gestionado Te cuesta trabajo Cada vez que te he preguntado ¿Cómo vas a las cuentas? Pero bueno Lo tengo todo a punto A ver, a ver Sí, sí No quiere decir Es efectivo No quiere decir No va al regido con la velocidad ¿Me toca a mí? Sí, ¿no? Sí Pelico de esa es mi favorita Esa es la mejor Versión de un cocinero Que sepa cocinar con rato Eso es lo puto mejor Es que lo mejor Es que eso Te salen cosas Que en la puta vida Te las vamos a comer Porque nunca había Esa combinación de comidas Pero ese día Ceras como un puto señor O como una señora Totalmente Maravilloso Hostia Película de zombies favorita Yo diría La de Zombies Party O Sound of the Dead Una No sé si la que nocéis Sí, sí La misma Ah, vale Es que En inglés La llamaron Sound of the Dead Ah Pero es Zombies Party Aquí en El español Si pudieras viajar En el tiempo Vale Irías al futuro O al pasado Al futuro Gato o perro Perro Porque soy alérgico A los gatos Oro o plata Plata Mar o montaña Ah, que más o menos eso Mar o montaña Ah, montaña Montaña Volar o ser invisible Ser invisible No se lo hemos jugado A la gente Pero Ha dicho ser invisible Ya sabes Tenemos una teoría Tenemos una teoría Creemos que los que Quieren ser invisibles Es para hacer algo raro Claro No es No es Es para hacer algo mal Que quieras ser invisible En el bunque ¿Eh? Eh... Cantar en la ducha Ay, perdón Te toca a ti, ¿no? Ya, dile Cantar en la ducha Cantar en la ducha ¿Sí o no? Sí Este va con los... Otro cantarín Niño, nada que más puta Este va con los cantarín Carne o pescado ¡Ah! Aquí te he pillado No, no Es que leí uno Pescado Hombre, claro Si le gusta la caballa Pescado Oye, que Cuando te preguntan A ti te gusta la carne o el pescado ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Esa pregunta que te dice ¿A tú eres de carne o de pescado? Cuando te están refiriendo A tu sexualidad ¿Qué es un sexy ¿Qué es el otro? No, no sé Y ahí lo dejo Porque yo Yo me he comido cosas Que muchas veces Sabían a pescado Pero yo sabía que eso era carne ¿Sabes? Y al revés también O sea, que no sé No sé cómo va eso Si alguien lo sabe ¿Me puede decir? ¿Dormes en pijama o duermes desnudo? En pijama Este va Este cantarín Y con pijama No lo pondremos con la habitación Desnudo Claro No, porque se escandaliza Es como La pega desnudita ¡Uy! Un vestido Un nudo Un inudista ¿Cómo se dice Una persona vestida? Conejo es carne Y pez de espada Es lo que tiene guardi ¡Olé ahí! ¡Olé ahí! ¡Cómo me conoces! ¡Upe de espada! ¡Qué polla es! Bueno Conejo es carne ¿Ves? Pero yo me he comido muchas veces Un conejo Que se había pescado Y entonces quería Que eso era el pescado Yo estaba equivocado Entonces, ¿no? Bueno, Pipo Hasta aquí he terminado El test 13 Y ahora esta sección La puso Koala Porque a mí no me gusta A mí no me gusta Que me hagan preguntas Porque para eso he hecho yo Un podcast Y un entretenimiento Para preguntar a vosotros Que si tiene Preguntas que quieras hacernos A nosotros ¡Hostia! Eso es carne en mal estado Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Pero con el culo fuera Sí, se me escapa el culo No sé cómo lo hago Pero siempre se me escapa el culo O sea Yo saco Yo estoy en el edredón Yo duermo con el olor Nórdico sintético ¿Vale? De plumas no Que los gansos Déjalo que tienen Exactamente Yo duermo Con la pierna Yo me tapo Hasta arriba Haga frío o no Lo paso súper mal Cuando duermo En ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Un saco Un saco de dormir Efectivamente ¿Cómo me conoces? Esto Lo último Lo último que yo quería Que tuve la esponjera Era dormir en saco Pues cuando duermo en saco Lo paso mal Yo duermo tapado Totalmente Y saco pierna O sea Duermo Y hago Y saco la pierna por fuera Siempre Y tú sacas el culo Pues bueno Pues ya está Pues cada uno Cada uno Lo que ofrece Lo que ofrece Tú ofreces culo Para tenerlo Para tenerlo fresquito Siempre está bien Es que eso quería que iba a decir Bueno pues ¿Qué preguntas tienes para nosotros? Si tienes alguna pregunta O no Si no le importa A Koala sobre todo Que le gusta No 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 Es por si Porque me parece justo Simplemente porque La puse porque me parece justo Sí No 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 ¿Tenéis algún Alguna colección rara? Que se podría considerar rara? Plan De Dales De Dales por el mundo Yo es que Yo es que no soy coleccionista Yo lo que soy es vendedor Entonces Yo si es verdad Que tengo ahí Varias cosas de colección Que no he vendido Como a soldaditos de plomo De la república española No sé qué No sé cuánto Claro que la gente A lo mejor que viene a la casa Y abro para coger la galleta No la galleta no Pero abro para coger un cable Se ven los soldados de España No sé qué Y parece que la ven También tengo una colección de Gentai No sé qué De otra revista No sé qué Pero las vendo Ya la he visto No es de colección Pero las vendo de coleccionismo Entonces yo como tal Yo no colecciono nada ¿Me gustaría coleccionar las cosas? Sí Lo que no tengo Es ni dinero Ni paciencia Para coleccionar Yo abriría los funkos Para ver qué tiene por dentro Yo un mother man Cogería la pistola Y haría ajín Chiquitita ajín Ajín chiquitita Haría así Entonces no tengo paciencia para eso Me gustaría coleccionar cosas Pero no tengo ni dinero Ni paciencia Yo no Nunca Cuando era pequeño Tenía lo de Creo que ahí fue mi frustración A las colecciones Tenía el álbum De Bola del Drag De Bola del Dragón Y los conseguí todos menos uno Ahí está el hueco Todos menos uno ¿Un cromo? Toda la colección menos un cromo Porque además Tú te ponías en contacto con Panini Y le decías los que te faltaban Pero es que Se dejaron No pusieron uno Ah De los que pedí De los que pedí Era Panini ¿No? La marca de Sí, sí, sí Panini Pues los pedí Tal me llegaron Pero O sea Uno se olvidaron Y sí que estaba pedido ¿Eso quién miraba de colecciones? Pues cuando tú ya te compras Varios sobres Y no te salen las que te faltan Y tal Pues las podías pedir Hostia Pero si Yo es que las colecciones Si es por eso Desde chico Por los de cromos de fútbol Que iba Tu riñonera Converse O EYESE Así Y buscaba Sile, Sile, Sile No le tengo Eh José Mario Vaquero Lo tienes Te lo cambio Por Fernando Hierro No, Fernando Hierro Vale dos Vale más Zamorano Vale por Zamorano Vale, pero yo Colecciones no tengo Yo no tengo ninguna colección Ni creo que tendré colección Es que coleccioné Es que coleccioné Lo de Lo de bichos Hostia Esto sé que lo coleccioné Bueno, van saliendo mierdas Van saliendo mierdas La colección de bichos ¿Bichos qué es? Era una colección De revistitas Así ilustradas Que te explicaban Pues de bichos De insectos ¿Y te has disecado? No, no, no No vendían insectos Ahora Ahora sí que venden Ahora venden Metacrilato En algunos fascículos Venden en metacrilato Los insectos Antes no Antes te venían Pues eran El fascículo O sea, cada revistía Igual te venía Para montar una araña Pues te venía una pata O te venía tal Y era para montarlo tú Con un plastiquete La araña Venía en ocho fascículos Claro Es más Porque cabeza Las antenas Bueno, eso Eso Y esa me la hice entera La tengo Esa colección La tengo entera Bueno Va saliendo Va saliendo algo Luego El Señor de los Anillos Si se puede decir Los libros Los libros del Señor de los Anillos No sé Es la psicología Cuchillo Bueno, libros Libros colección también Libros sí Bueno Si es justamente Esa pues sí que hay Una serie de Específica El Señor de los Anillos No tengo completa La que no tengo Por ejemplo Es la de Juego de Tronos Esta entera no la tengo Pero bueno Que voy por el cuarto Pero la de Juego de Tronos Tenerla ahora mismo Completa es difícil Más que nada Porque faltan libros Por ejemplo Faltan libros Igual que la de El Nombre del Viento También Hostia Que ganas le tengo Tío Totalmente Totalmente Ahí estoy contigo Y es que sacarán Antes una película O una serie Antes de que acabe Ya verás Sí, no, no, no Y está dicho O sea Te va a morir No, no Si es que lo peor Es que ya está escrito El libro Lo tienes ya escrito Eso dice él Yo no lo creo Yo Sinceramente Yo creo que es más Que ha dejado Que la Bueno, la productora O quien sea Haga lo que quiera En vez de coger el Y decir No, primero sacas el libro Y luego ya si quieres Hacer una serie Un videojuego O lo que te dé la gana Lo haces No cojas Hagas ahora Que si una serie Que si un videojuego Que si Mi prima fumando Tabaco rubio No, tío Saca el libro Que la gente Es lo que quiere Leerse ya El tercer libro Y saber Cómo acaba la historia La gente yo creo Pero la No, no, no Porque hay vosotros Queréis leer el libro Y a mí me gustaría Que saliera la película O que saliera la serie Vosotros queréis perder ahí Cuatro días de vuestra vida Perderla Lo que somos Una hermandad Somos Tenemos Vamos vestidos La decadencia La decadencia Serás tú Con ese nombre Que tienes De las hermanas No Vamos con el chaleco Que este es el chaleco De la hermandad Nosotros estamos En una brotherhood Migard Migard viking Que somos La hermandad De La hermandad De esa Una hermandad Una hermandad Que nos dedicamos A hacer caridad Y mierdas Por el mundo Y en otra cosa Es tener Beware Que nos aguanten a nosotros Y nosotros Lo aguantemos a ellos La caridad nuestra Del día es eso No haber Haber aguantado aquí un rato Eso es lo que estamos Tenemos una Se llama ¿Cómo se llama en internet? ¿Cómo se llama? Nada tenemos Puede Nada tenemos por aquí ¿No? Nada Nada que ver Con los demonios del infierno Y cosas de estas Es todo lo contrario Es caridad Caridad Y acumular karma positivo Chaval Hombre Caridad y mierdas Por el mundo Puede ser un libro De Juego de Tronos O de Canción de fuego y viento ¿No? ¿Cómo es la canción De Juego de Tronos? Los libros Fuego y hielo Pues caridad y mierda Caridad y mierda Es el cuarto libro Que estáis esperando Charity Charity and shit Charity and shit Pues bueno Pipo Hasta aquí La entrevista de hoy Javier Lapuente Sánchez Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Por haber venido Por aportar Por haberte abierto Por haber sacado Yo quiero Yo quiero Si no salgo Como actor principal Dame un secundario En la En la serie podcast Principal 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 lo que tú quieras Dame un secundario Dame un cameo secundario Que salga dando un bocinazo O sea Manoli Cualquier cosa Cualquier cosa Mira Cualquier cosa Para eso estamos Koala también Koala quiere hacer Blue Live De Johnny Porque es el Blue Live Es un elixir De hecho Koala Le dejamos un chupito Atencia Pues ya está Pues con esto Nos vamos a despedir Buenas noches Pipo Buenas noches gente Mira que taza Me la regaló Está muy guapa Me la regaló con ahí Tiene los ojos Viralados Pero está bien Buenas noches gente Tiene los ojos